Tengo 15,000 pesos para ir a comprar en las hot人ias Amigos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No hay nadie que quiera ganar 15.000 colores para la bolleta. Venga, 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 venga. ¿Aquí viene? No, se volvió a ver el paja. Aquí tenemos las dos participantes más rededoras. Ustedes van a decir quién se va con la casa y quién se gana la plantita. ¡Aplausos para mi amiga! ¡Aplausos para mi amiga! ¡Soy, soy! No se lo van a gritar, solo aplausos. Si gritan, les quito puntos. ¡Aplausos para mi amiga! ¡Aplausos para mi amiga! Bueno, nosotros nunca nos gusta atentos, nosotros somos muy justos. Y esto lo solucionamos muy fácil. Usted se va a poner aquí, ¿verdad? Aquí. Y usted se va a poner acá. Acá. Ahí, ahí, ahí. Usted va a ir para allá, para allá hacia el frente, y usted va a ir para allá. Entonces, si usted vota por ella, se pone en la bella. Y si vota por ella, se pone en la bella. ¡Vamos, no, mis queridos! ¡Alegría, entusiasta y diversión! ¿Quién se lo trae? Sí, con la oje y gratis, la oje y todos, todos los abogados, en el mejor futuro del año. ¡Aplausos para mi amigo! ¡Aplausos para mi amigo! ¡Gázalo! ¡Disfúntalo! ¡Vívalo! Hoy, los amados, estamos en Calvizcados, con el distante que nos van a bailar, en el mismo lugar donde usted se encuentra. ¡Venga, venga, venga para arriba! ¡Venga, venga para arriba! ¡Venga, venga y sigo bien! ¡Venga, venga y sigo bien! ¡Venga, venga y sigo bien! ¡Venga, venga! ¡Gracias, venga y sigo bien! ¡Venga, venga y sigo bien! ¡Díganme una cosa! ¿Quién venía con usted? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son? Se acaba de dar cuenta que usted no tiene amigos de acá. ¡Efectivamente, usted anda sola! ¡Oiga! ¡Señoras y señores! ¡Ahora tenemos a la mesa mamá y la linda de palimbo! ¡Venga, venga! ¡Venga! Y esto es flavor del tipo en cierto cierre punto de un desempleano central. ¿Usted va de 2019, 23 y 23? ¿Dónde está la celebradora? ¿Qué se hizo? ¡Venga, mamá! ¡No se llama así! ¡Te dasiste muy utilizo! a ver un aplauso a la gente de San Francisco de Río bueno yo dije que era contra en Jollería Santo Lomito heredia 15 mil dólares no soy el tío que se los tengo que explicar a ver porque si no el patrocinador que hay que yo le hice en la publicidad si señor dígame quién es el otro cantante que viene un aplauso a la gente un aplauso a la gente